Tal y como prometió en conferencia de prensa, el ministro de seguridad Michael Soto dio orden a la policía de recuperar los planteles de recope con el fin de garantizar el abastecimiento de combustible. El primero de ellos ocurrió en el plantel de recope en Moín. Los policías con gases lacrimógenos abrieron paso al plantel y levantaron el bloqueo. Incluso algunos tiraron piedras contra la policía, por lo que varios resultaron heridos. Bueno, aquí tenemos a la policía de Costa Rica, que hace escasos minutos están gaseando a mujeres, a niños costarricenses que se están manifestando de manera pacífica. Los educadores, ciudadanos, gente de las comunidades, de los barrios manifestándonos pacíficamente, circulando, moviéndonos, nadie estaba obstruyendo la vía pública. Llegaron los antimotines y por los parlantes se les dijo a la gente que les dejaran paso libre para que entraran y así se hizo. Los policías entraron libremente, sin ningún obstáculo. Nadie ni siquiera les insultó. Incluso hay videos en los que se muestra que les aplaudimos cuando entraron. Y apenas estaban en el centro de la calle, empezaron a disparar sin ninguna razón gases lacrimógenos contra niños, contra mujeres, contra hombres, adultos, contra cualquiera que estuviera en la calle. Bueno, para informarles que en este momento la labor operativa en el sector de la entrada de Jabdeba, el muelle de Jabdeba, importante y fundamental para el país, para la entrada y salida de productos, ya fue habilitado. Tratamos de hacerlo pacíficamente, sin embargo, nuestros oficiales fueron agredidos a pedradas. Tenemos tres compañeros con heridas por esta situación. Nada que lamentar hasta este momento, pero lamentablemente fueron heridos por los cuelguistas manifestantes. El segundo punto fue en el plantel de recope en la garita de Alajuela. Ahí los antimotines, fuerza pública y la policía de tránsito se hicieron al mando de la zona para garantizar la seguridad del paso a los expendedores de combustible. También y siendo vital y fundamental para el desarrollo del país el tema del combustible, hace unos minutos acabamos de tomar el control total y absoluto de la garita, el recope de la garita, ya para garantizar el combustible para algunas zonas sensibles, especialmente en el tema de Guanacaste. Vamos a continuar realizando acciones para recuperar el control y el orden del país. De hecho, en las últimas horas ha circulado un video donde supuestamente dos integrantes de bandas delictivas en Limón están amenazando a la fuerza pública tras seleccionar durante esta mañana en el sector de Moín. Este mensaje está dirigido a nuestra querida fuerza pública, el señor ministro de seguridad y el señor presidente de la república. Nosotros, el pueblo limonense, ya estamos hartos de sus acciones. Nosotros estamos tranquilos en nuestros hogares y su querida fuerza pública viene a robarnos la paz. Nuestras familias comiendo con niños y ancianos y su querida fuerza pública tirando gases lacrimógenos. Ahora sí vamos a actuar, señor presidente. Vamos a enseñarle que su prepotencia e ignorancia se va a caer, porque si guerra es lo que usted quiere, guerra va a tener. Muchas gracias. En el Caribe, dos personas fueron detenidas y serán denunciadas por obstaculizar los servicios públicos.